Hoy en el supermercado vamos a estar trayendo al tercer reponedor Ya tendríamos 6 empleados También vamos a estar desbloqueando 2 licencias Y lo vamos a reestructurar para ponerlo un poquito más cool Así que no te pierdas nada de este video Hola amigos y como estamos Bienvenidos una vez más a este juegazo del supermercado Simulator Y así dejamos nuestra tienda en el capítulo pasado Por cierto, nueva ropa chicos eh Nueva ropa hoy, la cosa se va poniendo más grande Y tengo que venir ya con traje y todo, esto se complica ¡Antonio! ¿Por qué está esta caja tirada aquí, bro? Yo te digo a ti chicos Bien chicos, hoy quiero poner nuevas licencias Por lo cual vamos a poner más estantería, vamos a sacar cosas Sandra sigue en Italia Pero lo bueno es que me está consiguiendo licencia de cosas italianas Perfecto He jugado un poquito fuera de cámara, he hecho un poquito de dinero Porque es que si no, no avanzamos A ver, vamos a reponer un poquito Te voy a comprar azúcar, pasta Déjame pagar deudas Facturas Pun y pun Hay que actualizar queso parmesano Ando como los locos ¡Alberto! ¿Por qué hay una caja de espaguetis aquí? Esta gente no sé qué les pasa hoy eh Mira esto hermano Una caja nueva de espaguetis aquí Entonces vamos a pedir dos de pasta Dos de azúcar ¿Qué me falta por aquí? ¡Buf! Papa y pollo Dos pollitos Patatas Dos patatas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Farina Lejía Macarrones Y café Y sushi pequeño Alabado Sushi pequeño Café de nuevo De este puedo pedir cuatro por lo menos Para salir de eso Y los macarrones El café ese es un éxito Los macarrones también eh Bien, ya me gasté todo el dinero yo creo Para tirar hoy Ya lo demás lo puedo comprar en licencia fácil ¡Macarrones aquí! ¿Qué tengo aquí? ¿Un atún? ¿No lo puedo poner? No Farina Aquí Sushi pequeño El sushi es un éxito Lo que no le saco tanto dinero al sushi Imagen de ganancias no es tan grande Pero se vende bastante el sushi Los palitos de pescado de cangrejo Eso sí no se vende para nada eh Para nada El pollo es otro que tiene un éxito bro El pollo de aquí tiene tremenda fama en la ciudad La gente lo comenta No, en el supermarket de Jarolin El pollo es buenísimo Y la gente viene que se mata Mira esta caja Este que me reparte las cajas Es un desastre ese muchacho eh Me deja todo tirado en medio de la calle hermano Ahora voy a escribir un email para quejarme Con cierto amigos La licencia que tenemos para hoy Gracias a Sandra que me consiguió algunos de los productos Es de cervezas y cosas así A ver, vamos a verla ¡Licencias! Tenemos Cerveza El blonde eh Esa es la rubia La cerveza clara Cerveza, cerveza De barril Cerveza no sé qué Patata frita El hummus Y vodka O sea, aquí hay bastantes bebidas alcohólicas Vamos a comprárnosla 3.500 ¡Pum! Y a ordenar Prepárate que esto tiene que ser caro Hay que ordenar de todo Son 7 productos 152 la caja de cerveza Me pido 2 El barril 131 Me pido 2 Esto duele eh La blonde esta 2 Lager 2 patatas fritas Vamos a pedir 2 también Ordenamos Tenemos el hummus No sé qué es el hummus Y vodka Y compramos todo Tenemos ahora mismo todo ¿Qué voy a hacer? Vamos a comprar un mueble Mueble para meterlo en inventario ¡Pum! Aquí está el mueble Esto vamos a ponerlo aquí por el momento ¡Wow! Entonces, ¿qué tenemos aquí? Papas fritas Bien, papas fritas La ponemos aquí Ya sabes, esto es un estante por licencia Para tener todo organizado Tenemos cerveza de barril El vodka Mmm... Aquí mismo El hummus Este lo voy a poner arriba de las papitas Que estos son comidas Esta cerveza que es más pequeña Tengo que aprenderme los nombres de estas cosas Esta es otra Otra más Bien Me queda un producto creo eh Creo que es esta ¿no? Y ahí estarían los 7 productos Ok A ver, tenemos 1, 2, 3 4 productos de nevera Y los demás son de estante Entonces, tenemos que comprar una nevera Y tenemos que comprar un estante ¡Bum! ¡Let's go! Me gusta poner cosas nuevas chicos Ustedes no entienden Mira, ¿sabes qué? Lo voy a poner aquí Porque esto es un producto más delicado Y quiero que Juan me esté echando un ojo a esto aquí La nevera Igual, aquí adelante Francisco, tú eres el encargado de vigilar esto ¿ok? No quiero ningún borracho que me esté robando aquí Tú vigila Entonces, esto va aquí ¿no? De barril Ah, esto no es aquí ¿Dónde es esto tú? Esa va en estante Ok Pues la vamos a poner aquí abajo Estas dos va a ser para esto Qué caro es esto hermano Espero ganarle dinero ¿no? ¿Cuánto vale? Está 26 Vamos a ponerla en 26 con 55 Le ganaríamos 4,60 Bah, más o menos No tanto eh Vodka en estante Esto va aquí Perfecto Qué bueno es hacerlo así antes de abrir la tienda eh Porque si no te vuelves loco Es vodka Lo vamos a vender 12 Este viene de Rusia bro Directico Este no lo consiguió Sandra 12,30 Este me lo consiguió Jacinto Chirriowski Un amigo que tengo allá Esta tiene que venir para acá amigos Tampoco Entonces estaba aquí 11,83 Vamos a venderla Le metemos el truco del 99 Lo del 99 nos falla Lo engañamos a la gente La gente dice Ah cuesta 11 pesos Mentira Cuesta 12 ¡Estás aprendiendo Juanito! Me acaban de atropellar la cerveza bro Esta sí tiene que venir aquí amigos Ahí está Todo esto lo voy a poner aquí Esta nevera va a ser nada más de cerveza Los baratos tú le ganas más dinero Me he dado cuenta que sí 3,20 Mira esto bro A un producto que cuesta 1,65 Le gano el doble bro O sea Las cosas baratas le sacan más Papas fritas Las papas fritas aquí eh Porque la gente compra mayonesa quecha Y se las come con papa Aquí Yeah Me gusta amigos 5,70 Mira el beneficio hermano Es buenísima las cosas baratas Esta es de aquí Ok Botamos cajita Y ponemos precio 4,40 Te cogió la 4,40 Ah Y me queda el hummus Esto va aquí Perfecto amigos Perfecto 4,20 Let's go Ya tengo todo chicos Tengo una nueva licencia Esto a lo mejor se ve más bonito para acá Sinceramente eh No está mal O incluso aquí ve Pero ya les expliqué Quiero que Juanito me vigile este producto A ver qué pasa Ahí está Perfecto Se ve más bonito y toda la tienda así Bien Ahora lo único que me quedaría es reponer Que es un dineral esto eh Reponer esto Pero tengo que hacerlo Tendría que comprar Menos el hummus Todo lo demás doble No creo que me alcance Si me alcanza Son mil pesos eh Bien Porque aquí Está aquí Perfecto Los barriles aquí abajo Mejor voy a poner el box aquí arriba Porque esto Como esta caja es muy grande Pues pongo dos aquí Y listo amigos Y no tenemos Nada de dinero amigos Nada Así que hay que abrir este supermercado Pero ya Señoras y señores El supermercado queda abierto En este momento Perfecto Estamos abiertos Porque no tengo ya Me quedan 800 pesos bro 800 Necesitamos empezar a vender Y si estamos cerrados No sacamos dinero Y ya Antonio Como sabes Estaba parado Lo vieron no A ver que tu haces sin caja A donde tu vas Antonio en mi cara En mi cara Tengo que ordenar Cereales Leche de las dos Que más Que más Que más Basmati Ese es mi arroz favorito chicos Me falta también Una lejía Salmón Y el filete Que es carísimo Dios cajerío No le di el break a Antonio chicos Porque la verdad Miren como me dejó la tienda Estaba todo Todo Super surtido Todo Le dije Ve y coge un break Mira ya empezó a trabajar Es que no me puedo quejar de él Ya empezó a trabajar Este es Alberto Pero mira Antonio ahí ya Es que no para No para Me dijo que tenía que hablar Conmigo hoy Antonio No sé Es raro porque Antonio Es una persona que siempre viene Y no habla A él no le gusta hablar mucho Él pone su cara frente a la caja Y callado todo el tiempo Pero me dijo No Jarolin Te voy a hablar con usted hoy Tengo un asunto importante Yo vi que Ramón pudo Yo necesito también Y me lo dejó ahí No sé qué será Porque Ramón Yo no le he permitido nada Pero bueno Vamos a seguir metiendo Todos estos cereales para acá Cerealito de estos De chocolate La lechita por aquí A ver si cogemos un poco de dinero Porque nos quedamos sin nada Porque quiero poner otra licencia más El almacén está bastante bien Me faltan huevos grandes Me falta Ya Yo creo que nada más Huevos de los grandes De docenas Y una lejía Nada pero mira el dinero Como va creciendo rápido amigos Mira esta torre Delivery hoy se esmeró El del delivery hoy se esmeró Amigos Mira lo que hizo Estamos haciendo control Mira mira esta borracha Se llevó todo bro Y en boca está volando Bien eh Bien bien La gente está cogiendo Los nuevos productos Con amor y cariño Me gusta Bien Juanito Bien bien ahí Siempre tengo que estar al tanto De esto Vamos a prender la luz Porque Juan Ya ustedes saben Él no se vira a prender la luz Jamás Todo bien Vámonos Gente estoy pensando En una nueva remodelación eh Porque a mí no me llega De convencer O sea Ahora si yo agrandipongo Dos estanterías más El pasillo por aquí Como que se ve raro Me gustan las estanterías De frente para acá Porque desde la calle Desde la entrada Se ve bonita Pero lo que estaba pensando Es poner neveras O sea Los congeladores Aquí Así para allá Como cerca de las neveras Y las líneas que empiecen Como desde donde se acaban Las congeladores Hacia acá Dejando una separación Un poco más grande de aquí Y empezando las líneas Más para Bueno un revoltillo Vamos a probarlo A ver si no lo vuelvo a poner así Mira ya se va la última clienta Cerramos 54 clientes satisfechos Cero de productos no encontrados De caros Todo lo tengo al kilo Puntos de tienda 422 ¿Soy un buen gerente? ¿O no? Sin ciresat Yo creo que lo estoy haciendo A la perfección Empezamos Hay que Sumo de manzana Leche Agua embotellada Sumo de manzana Leche Agua embotellada Sumo de manzana Leche Agua embotellada 3.50 Agua embotellada ¿Qué agua será esta o la otra? Es la otra Es esta Vamos a Esta la puedo poner a 2.20 Le subimos unos centavitos La leche Es Embotellada Esta Uf Subió bastante la leche 11.40 Le tiro ¿Cuál es el otro producto Que tengo que Ah el cereal Cereal Subió Perfecto Perfecto Que alegría me da Cuando suben Vamos a ponerlo en 8.65 Ahí estamos Si te mantienes un magen Pues yo lo que estaba mirando Hasta 20 centavos más caros No dan bateo La gente no protesta Ok Voy a hacer remodelación A ver chicos A ver que tal Sería quitar esta estantería Y ponerla aquí Como queda Un poco apretado A ver lo que si me gusta Es esto Este pasillo Con las neveras aquí Así mismo lo veo yo En los supermercados Aquí si Pero la gente No tiene que pasar por aquí Porque la gente Viene a hacer la fila aquí De todas maneras A lo mejor lo corro un poco Entonces estantería Vamos a echarla para adelante La idea mía Es que empiece desde aquí Más o menos Ahí está bien Ahí no molesta Estoy echando los cajeros Un poquito para adelante Por aquí caben Yo creo que si Porque esta estantería La puedo mover Un tilín más Perfecto Porque yo lo que quiero Es de la puerta Salir recto Está bien Yo creo que Estas dos Aquí están bien Ya la otra Será más larga No puedo poner esta más larga Porque ya me llega aquí Y tengo una estantería Metida aquí Pero desde la entrada Se ve bien Yo lo veo bien Muy bonito Se ve el supermercado Más lleno Vienes por esta área Puedes comprar aquí Yo lo veo bien chicos Ustedes me dejan dicho En los comentarios Que les parece Y los pasillos De esta distancia Ya pudiera llegar aquí Y queda mucho más pro aquí Y no Y el espacio Que tengo ahora Miren el espacio Que tengo Está mucho más optimizado De esto ahora Las cosas limpias Las voy a dejar aquí Aquí voy a comprar Otro estante Y ya puedo seguir Este patrón Congeladores por ahí Para atrás Y neveras por aquí Para acá En toda esta pared Y me va a quedar Todo muy clean ¿Qué les parece chicos? Esta nueva propuesta Yo lo veo mucho mejor El alcohol Lo pudiera quitar De aquí si quiero Aunque no se ve Nada mal aquí Porque llena este espacio Lo veo muy bien Entonces Ayer tuve una reunión Con Antonio Me planteó su problema Les cuento Antonio tiene otro hermano Tiene otro hermano Dice Mira Ramón Tú le has metido A todos sus hermanos Yo le dije Pero Antonio Yo te metí a tu hermano también Que es Alberto Me dijo No pero es que Ramón Tiene sus dos hermanos Yo quiero otro hermano Es que también son trillizos Entonces me dijo Que trajera a su hermano Manuel Entonces le dije Déjame chequear Vamos a chequearlo juntos A ver si es posible Contratar Me piden tener Otra estantería Vamos a traer El hermano Antonio chicos Voy a comprar Muebles Estantería Esta 200 Todo lo que hago Por Antonio La estantería Ahora mismo Yo ni la voy a usar La voy a traer Por Antonio La voy a poner aquí Vaya Perfecto Entonces Ahora pudiera tener Antonio Ya Que día Manuel Gestión Contratar Como Que ya puso otra estantería No me sale Compro otra Ay Antonio hijo Que caro me estás costando Es que las estanterías Son estas Bro A ver De igual esta me hace falta Para la nueva licencia Que vaya a tener Y la puedo poner aquí Tengo este espacio En el almacén Ahora si Manuel Venga Venga Manuel Ahí viene Manuel Hola Manuel ¿Cómo estás? Ni saluda eh Este es un poquitico Este es secret cosa yo creo Antonio tenemos que hablar Después de Manuel eh Bien Basta ya de bobería Vamos a centrarnos En lo que tengo que comprar Porque tengo que comprar Una pila de cosas Azúcar de Pablo Agua Papas Salsa picante Cachú Eh ¿Qué más tengo que reponer aquí? Leche, chocolate, queso El diablo Lo que voy a comprar aquí No se pierdan el cajerío amigos Miren esto Este es mi trabajo Y Sandra No me ayuda nunca Y ustedes tres ¿Qué hacen aquí? Conversar Antonio Para eso me dijiste Y yo trabajando Vamos a abrir la tienda Porque eso es que ya está Todo aquí puesto Miren que bonita ahora eh Bien señoras y señores La tienda queda abierta En este momento Abrimos Let's go Papitas por aquí Las patatas salen Lo que es el pollo Y las patatas Es una locura eh Para mí que la gente cocina Pollo con papa todos los días Ya es de noche chicos Es de noche Y me he pasado todo el día Cargando caja Tengo la columna desbaratada Esto es tremenda cantidad de trabajo No he podido ver ni el supermercado Qué tal está Cómo lo está haciendo Ramón No tengo ni idea Otro lavaplato de esto Voy a comprar jabón bro Y ahora se acabó el café Esto no para bro Bueno ahora es que acabo de terminar Esta parte ya se ve vacía Pero claro Tengo espacio para meter aquí Una línea de producto De dos licencias fácil Sin agrandar el super Miren Qué bonito se ve para adelante Porque se ve ahora Bien rellenito de cosas bro Bien 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 Se ve poblado Se ve con movimiento El que va pasando por aquí Por la calle Ve este movimiento Y dice aquí hay calidad Aquí la gente está interesada Aquí hay algo bueno que venden Ya después viene esta parte Acá atrás Y tú dices Bueno bueno Qué está pasando aquí Pero esto lo vamos a arreglar Bien Manuel Bien Buen trabajo eh Bien equipo Señoras y señores El supermercado queda cerrado En este momento Gente bastante bien hoy 57 clientes Cero de todo 409 puntos de tienda Ingresamos casi 5000 Nada mal Y nos vamos con 5200 Para casa Bien Chicos Volví a tocar cositas eh Qué hice Corrí un poquito Porque este pasillo Estaba muy estrecho Los clientes Me dieron complaint Y me dijeron Mira estoy aquí Limpiando el cristal este Porque no cabíamos Entonces lo que hice Fue que corrí un poquito Las cajas Dejé este pasillo Bastante amplio Para que los clientes Se puedan trasladar Porque hubo una Que tropezó aquí Me tumbó todo esto Bueno Entonces corrí un poco Y ya las líneas Para acá están mejor Tenía mucho espacio ¿Se acuerdan que me sobraba Para aquí atrás? Pues estamos bien Entonces Estuve como unos días Haciendo dinerito Vamos a reponer almacén Y vamos por la nueva Licencia Let's go ¿Qué hace falta aquí? Serial Azúcar de Pablo A ver si Pablo Me trajo el azúcar ¿Qué más hace falta? Me hace falta papas Naranja ¿Qué más hace falta por aquí? Boca Boca es caro eh Bien el cajerío Déjame decirte Que está bastante bien El almacén Pensé que iba a tener Que reponer más Por lo cual Nos va a quedar dinero Más para nosotros Bueno espérate Porque si esta gente Todavía están poniendo cosas eh Te lo vacían un momento Aceitito por acá La azúquita que me mandó Mi amigo Pablete Por aquí Qué manera de poner caja bro Dios santo Cómo ha cambiado este juego Empezamos con un supermercado Y terminamos con un almacén Bien amigos Pues llega el momento De sentarme en la computadora Y la licencia Ahí está 3.500 Por cierto Ya la siguiente cuesta 5.600 Pero nivel 42 también Que yo soy nivel 39 Así que ahora esto se complica Me la compro Todo esto es de estante Si no me equivoco Buf Mira con el dinero que me quedo bro Mira todo Oh pimienta Estas son cositas baratas Bueno más o menos eh Pedimos un mueble Un estante Pum Ahí está Y este lo pondríamos aquí Mira que línea más perfecta esta bro Bien Let's go Ok Vamos a ordenar entonces Vamos a coger un producto de carne Esto es un pan Esto estaría bueno que esté Es que en algún momento voy a tener que remodelar todo esto Vamos a poner este pan aquí En esta línea Este es puré de papa bro Mira al lado las papas Bien Esto es otra harina Otra harina También pega que vaya aquí Papas fritas Aquí tengo unas Las otras irían aquí abajo entonces Es lo que hay Que bonita esta eh Esto Sugar Esto es azúcar Azúcar glass Por aquí Nice Que lindo el pomo ese eh A Sandra le va a gustar ese pomo La pimienta bro Vámonos Con moledor y todo eh Creo que me queda una sola cosa eh Este Arroz Este va aquí Momento de poner mis precios especiales Estas cositas baratas son las mejores Pero olvídate esto se le gana dinero chicos Esta la voy a vender en 6.30 Este lo vamos a poner en 9.20 Esta pimienta es de calidad No se puede regalar eh Este arroz me lo mandan de Tailandia Cuidado con este arroz hermano Le metemos en 99 4.99 a este eh Este lo vendo en 30 5.30 Y estas papas Que caras son las papitas aquí bro 30.40 Nice Beneficio de 2 dólares Let's go Porque yo no siento Antonio y compañía Claro Es que la vida de ustedes es perfecta bro La vida de ustedes es genial Porque ustedes están mirándola A trabajar eh A trabajar Señoras y señores El superpecado queda abierto en este momento Bien Perfecto Hay que abrir porque si no No sube el dinero Y no lo necesito Ya De la última licencia Tengo que ordenar todo Para tener en almacén Menos mal que no son cosas tan caras Ahí está Ya tengo ahí todo repetido Doble Ahí está Para tener almacenado Vamos 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 a trabajar Dos licencias hemos abierto ahí Increíble bro La próxima va a estar complicada ya Mira de pimienta puedo pedir bastante La verdad Son cajitas chiquitas Son como la sal Que estaba recogiendo esa señora del piso ¿Qué hace? Oh es que la gente me va cogiendo las cosas de la nevera desde aquí Voy a tener que arreglar eso bro ¿no? Estoy vendiendo un producto sin ponerle precio Oh es de la harina bro No 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 Y esta es muy barata bro 9,50,60 Hay que recuperar La puse bien cara eh Tengo que recuperar el que me cogieron Sin que el precio estuviera como es Chicos creo que voy a tener que correr las cajas un poquito Por lo menos esta caja un poco para acá A ver si la gente coge las cosas de la nevera aquí Pero tienen espacio aquí Yo te digo a ti que la gente le inventa cada Mira esta mujer Dios tiene poderes Mira 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 Antonio Como tira los refrescos para allá Pero que locura es esta bro A ver ahora Ahora si Ahora si Ahora si chicos Lo arreglamos eh Lo arreglamos Necesitaban más espacio aquí Por aquí se pueden meter Se meten eh Necesitaban este espacio aquí Ok Perfecto eh Ya casi vamos para nivel 40 En la tienda Mira como se ve esta tienda bro Población a tope aquí Quiero ver si no No se buguea más eso eh A ver si Antonio pone las cosas Vea la está poniendo bien La tienda looking good Amigos míos Looking good Mira la gente comprando la azuquita nueva eh Yogur y cerveza Pero señora Cuanta gente hay aquí bro Mira que lindo se ve chicos Miren esto Miren como se ve ese supermercado Esta calle es desolada Mi supermercado le da vida a esta calle O sea Tú vienes caminando desde aquí Mira 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 que ambiente en la esquina Mira 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 que ambiente Eh ¿Qué dijo? Eh señor Mira para adelante Aquí aquí estaba pidiendo algo eh ¿Qué pasa aquí? El café este ¿Por qué no hay? ¿Qué hace este papel aquí hermano? Esta gente Pide café Café claro bro No me falta más nada ¿Qué es esto? No aquí no Aquí no falta nada Y las neveras también ¿no? No sé Ok Creo que es el café nada más Pero eso fue que vio algo caro Me hubiera gustado saber qué era eh Mira como en los viejos tiempos chicos Let's go Y esto lo ponemos para acá Me hubiera gustado saber Qué es lo que vio caro el tipo No pude leer Estaba muy lejos Está repleta la tienda hermano Mira cuánta gente Esto es un éxito Deja que si les salve a esto bro Voy a cerrar ya chicos No quiero que venga más nadie Los que están adentro se quedan Pero ya voy a cerrar Señoras y señores El supermercado queda cerrado en este momento Que tengan buenas noches Cerramos Bien Pues este hombre se lleva Tres bidones de estos de cerveza hermano Tú no puedes con eso Esto es para una fiesta ¿no? Tiene que ser para una fiesta Todo esto que falta aquí Se lo ha llevado de todo ¿eh? Bien equipo Buen trabajo hoy Buen trabajo Te cerramos con 4.600 ¿no? Cliente 54 No bajamos de puntos de tienda 403 Un producto encontrado caro Este es el tipo que vi Que no pude saber cuál era el producto Pero bueno Uno solo Y nada Pues está así Vamos a dejar este capítulo por aquí Espero que se lo hayan pasado bien Suscríbete Para que no te pierdas nada De esta serie Y nos vemos En un próximo episodio ¡Chau!